La región de Mesoamérica, de la cual Guatemala forma parte, posee una diversidad de vida tan amplia que se le conoce como megadiversa. La flora, fauna y los ecosistemas que la conforman son el resultado de los procesos que han ocurrido en la Tierra a lo largo de millones de años. Una de las razones principales de la megadiversidad que podemos encontrar en Guatemala tiene que ver con su ubicación. Esta privilegiada posición permitió el tráfico y la interacción de especies provenientes del norte y el sur del continente, dando lugar a que en un territorio relativamente pequeño llegara a existir una enorme variedad de plantas y animales. En total se han identificado 14 zonas de vida que representan más de la tercera parte de las que existen en el mundo. Para referirnos a todas las formas de vida que existen en el planeta, se utiliza el término biodiversidad o diversidad biológica y gracias a ella es posible nuestra propia existencia. Guatemala está ubicado en el centro de dos mundos que antes estaban separados. Uno es América del Norte, otro es América del Sur y Centroamérica surge de efectos de volcanes, de erupciones de volcanes que emergieron del mar y lo que hizo Centroamérica al final fue unir el mundo del sur con el mundo del norte. Y bueno, de esa cuenta es que Guatemala, en Guatemala se juntaron especies de Norteamérica y de Suramérica y también por la presencia de montañas, de valles, de zonas muy lluviosas y otras zonas bastante secas, montañosas, planas. Eso crea una complejidad de hábitats que favorecen la diversidad. En Guatemala, contamos con la presencia de miles de especies de flora y fauna. Cada una de ellas forma parte importante del patrimonio natural de nuestra nación. Actualmente se conocen 192 especies de mamíferos, 720 especies de aves, 243 especies de reptiles y 143 especies de anfibios. En cuanto a las aves, es importante mencionar que en las áreas protegidas del departamento de Izabal se pueden observar más de 350 especies locales y migratorias, convirtiendo a este territorio en un santuario mundial de aves. Los ecosistemas acuáticos son una parte valiosa de la diversidad biológica. En los ríos, lagos y en las dos costas marinas, se concentra una gran cantidad de especies. Los peces y los crustáceos generan ingresos económicos que benefician a más de 150.000 familias guatemaltecas, aunque en general se conoce la necesidad de incrementar las investigaciones vinculadas a biodiversidad acuática. Algunas condiciones, como las variaciones de altitud, el clima y su geografía, le otorgan a Guatemala una variedad extraordinaria de flora. A la fecha se han identificado 10.317 especies de flora, de las cuales 538 son endémicas, es decir, que únicamente se encuentran en nuestro país. En la novena conferencia de las partes que se celebró en el año 2008 en Bonn, Alemania, fueron en el lanzamiento de la iniciativa mundial Live Web Alemana, fueron invitados únicamente cuatro países a participar y ser ponentes sobre el tema de diversidad biológica por su importancia biológica y en Guatemala principalmente, por su importancia con la interrelación con la cultura. Entonces Guatemala fue uno de estos cuatro países. Entonces eso que nos dice a nosotros, somos un país reconocido internacionalmente, de alto valor natural, de alto valor en biodiversidad, pero tristemente nosotros como guatemaltecos no nos damos cuenta de esto. Muchas de las especies que existen en Guatemala no existen en ningún otro país del mundo. Como ejemplo, podemos mencionar gran cantidad de las orquídeas que habitan en los bosques nubosos, aves como el pavo de cacho que se encuentra en los conos volcánicos y el pinabete, que se puede observar en los bosques del occidente. Entre las regiones con mayor endemismo están la Sierra de los Cuchumatanes, la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas y la Cadena Volcánica. Como estos, existen muchos otros casos de especies endémicas a lo largo del territorio nacional. Lamentablemente, un buen porcentaje de la flora y fauna de Guatemala se encuentra en la lista de especies amenazadas del CONAP, así como en la lista CITES a nivel mundial. Por ello, es necesario conservar las áreas protegidas y otras de interés especial, con el fin de manejar y aprovechar de forma adecuada la diversidad biológica. En primer lugar, cuando hablamos de especies endémicas, tenemos que pensar en lugares que ecológicamente están separados unos de otros, lugares montañosos con diferentes tipos de clima a través de un gradiente. Y si pensamos de esa manera, podemos pensar que los lugares más importantes de Guatemala donde hay endemismos podrían ser la Sierra de las Minas. Y como se dan cuenta, pues la Sierra de las Minas tiene un gradiente de la parte baja de lo que es el río Amotagua hasta la parte más alta de lo que es la Sierra de las Minas. Y luego pasamos del otro lado al río Polochic, donde hay otro clima diferente. Entonces, estamos viendo diferentes altitudes, diferentes climas y entonces ahí es donde hay una gran cantidad de especies endémicas. Otra parte interesante es lo que son los cuchumatanes, que otra vez presenta lo mismo, gradientes altitudinales, diferentes clases de clima, diferentes tipos de vegetación y también le podría ser diferentes culturas humanas que están asociadas con eso. Otro ejemplo que no podría dejar por un lado, que es una especie endémica, es el maíz silvestre. El maíz silvestre que está en el área de los huestlas, que es el sea maíz subespecies guaguetenangensis, que es el ancestro silvestre más directo del maíz, es que le dio origen al maíz. Los mayas a partir de él lo domesticaron y crearon el maíz. Y está exclusivamente en un área sumamente relativa de San Antonio, Huisla, Santa Ana, Huisla y Jacaltenango. Creo que serían los más importantes en este momento, de importancia desde el punto de vista de seguridad nutricional. Guatemala es uno de los ocho centros de origen y diversidad mundial de plantas cultivadas. El maíz, chile, frijol, tabaco, camote y cacao son algunos de los cultivos propios de la región. En la actualidad, la importancia de esto se ha extendido más allá de nuestras fronteras y se han llegado a convertir en elementos básicos que se encuentran presentes en la mesa de millones de personas alrededor del mundo. Es importante mencionar que se ha comprobado que las especies nativas del país tienen un contenido nutricional más alto, por lo que es indispensable conocer y aprovechar los beneficios de nuestra diversidad para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Un caso interesante es el del frijol piloi. Este solamente se encuentra en nuestro país de forma silvestre, lo que demuestra que Guatemala es el centro de origen de esta especie. Bueno, yo creo que es un legado que nos ha dejado nuestros antepasados. Yo creo que tenemos la obligación de mantenerlos y que son recursos tan buenos que no los tiene casi ningún país como lo tenemos nosotros. Es una diversidad tan grande de platillos que tenemos, nutritivos, de alta proteína, deliciosos al paladar, que no tenemos nada que envidiarle a otros lugares. Cerca del 53% de nuestras poblaciones son pobres y la mitad de esa población vive en extrema pobreza. Sin embargo, tenemos los bosques que son fuente de riqueza y de vida para esas poblaciones. Dentro de esos bosques, dentro de esos espacios llenos de diversidad, hay muchas respuestas a los problemas de salud de nuestra población, de alimento. También hay una riqueza forestal sorprendente. También proveen de materiales de construcción, proveen de una serie de especies ornamentales. O sea, podríamos decir que día a día nuestras comunidades están utilizando y dependiendo de la biodiversidad para su sobrevivencia, para el desarrollo local, para poder vivir mejor. Y de una u otra manera están aportando a la economía del país y al beneficio de nuestra sociedad. En el caso de plantas, pues realmente es algo muy importante. El patrimonio nacional de lo que es flora de Guatemala, que incluye más de 10 mil especies, pues es algo realmente de los cuales nos tendríamos que sentir orgullosos, pero tenemos que conocerlo para poder saber qué es lo que tenemos y cómo conservarlo. Primero que nada hay que documentarlo. Documentar qué especies... Al menos sabemos que hay una lista ya a través de las publicaciones de las especies que tenemos. El problema es que muchos estudios iniciales, como les digo, empezaron en 1947 y terminaron en 1967 con la flora de Guatemala. No sabemos realmente cuántas de las especies de flora se han perdido, porque a pesar de que para 1977 ya se tenía la publicación de flora de Guatemala, después de ellas se han encontrado un sinnúmero de especies y todo lo indica que todavía hay mucho más por conocer. Guatemala está conformado por cuatro pueblos, los mayas, los xincas, los garífunas y los mestizos holadinos. Cada uno tiene su propia visión del mundo y de manera muy particular han llegado a forjar una serie de valores que condicionan su relación con la naturaleza. La diversidad cultural de Guatemala se expresa, entre muchas otras cosas, con los 24 idiomas que se suman a nuestro idioma oficial. Los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas se han transmitido de generación en generación durante cientos de años y son reconocidos como un elemento valioso para la conservación de la biodiversidad. El maíz es algo que nos hace propia a nosotros, uno que nos viene para el sostén de nuestra vida diaria y todo nuestro ser, o todo Guatemala. Por lo tanto, cada vez que cosechamos guardamos nuestras semillas para que en próximos tiempos sí las podemos producir nuevamente. Realmente, la región huista cuenta con una gran biodiversidad, como de plantas medicinales, hierbas alimenticias, semillas, inclusive de algunas hortalizas, y la semilla del maíz. Yo sí estoy seguro de que el origen del maíz es de aquí, de la región huista, y que salió de una planta llamada milpa de rayo. Yo pienso que lo que más queremos es que a través del tiempo todas estas semillas se vayan rescatando, que no se pierdan, sino que se mantengan, enseñándole al agricultor, como yo le decía, que le dé un buen manejo y que las conserve. Porque hasta los grandes analistas dicen que el día en que se acaben las semillas, ese día se terminará también la vida. Entonces, esa parte de la biodiversidad lo sentimos nosotros, como bien lo dice un abuelo, que es un ají, que la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros formamos parte de la naturaleza. Entonces, de esta manera equilibramos la biodiversidad, en no la destrucción, sino que es mío, sino que más bien cómo proteger, porque si nosotros destruimos lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos también nos destruimos. Entonces, es esa relación que los abuelos y las abuelas nos han enseñado y lo traducimos a través de las prácticas, a través de los animales, a través de las plantas, a través de las piedras, de las hormigas, de los pájaros, que tienen que ver mucho con la vida de cada uno de nosotros como pueblos indígenas. Desde hace varias décadas, la diversidad biológica del país se ha visto amenazada. Los ecosistemas y las especies de flora y fauna han sido afectados por incendios forestales, cacería ilegal, deforestación, narcoactividad, el avance de la frontera agropecuaria y la contaminación. Estos problemas impiden el aprovechamiento adecuado y la conservación de nuestra diversidad biológica. Especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el manatí se encuentran en grave peligro de extinción. La monja blanca y otras especies de orquídeas también están en la misma situación por el saqueo y la destrucción de su hábitat. A esto se debe sumar otra grave amenaza, el cambio climático. Esto ya nos ha afectado desde hace años atrás porque si nos damos cuenta, nuestras cosechas este año la mayoría se perdió. No tenemos pastos para alimentar nuestro ganado. Nuestros cultivos de maíz y frijol fueron pocas las parcelas que lograron producir. Y aparte de eso, en nuestro municipio, que ha tenido áreas cálidas este año, ha afectado más el calor. Los ecosistemas funcionan como la tela de araña. Si uno viene y le corta una parte a la tela de araña, se descompensa. Ya no está rígida para atrapar a los insectos. Y así son los ecosistemas. Nosotros venimos y eliminamos una especie y estamos causando daños tremendos. Un ejemplo, tal vez a mí me gusta dar ejemplos con Lepantes guatemalensis y Lepantes tactiquense. Pude notar y describir en 2001, en mi primer libro, que eran polinizadas por unos pequeños insectos, unas pequeñas moscas, que eran las mismas moscas que polinizan el cacao. Atraídos por los aceites esenciales que sueltan estas flores. Y estos se los usan ellos, se los frotan en el cuerpo para atraer a sus hembras. Si desaparece esta orquídea, los machos ya no van a tener tanto aceite, o simple y sencillamente no tienen aceite. Entonces las tasas de fecundación del cacao bajarían o desaparecerían. Entonces hay un impacto ahí directo y con una especie totalmente ajena al cacao. Así es de delicada la extinción. En el mes de febrero del año 89, se sancionó la Ley de Áreas Protegidas, la cual reconoce que la diversidad biológica es una parte esencial del patrimonio natural de los guatemaltecos. Uno de los principios fundamentales establecidos en esta ley es la creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP. En este sentido y con el objetivo de buscar el aprovechamiento racional y la conservación de la biodiversidad, se han declarado más de 270 áreas protegidas que ocupan más del 32% del territorio nacional, además de promover la conservación de la biodiversidad fuera de áreas protegidas. Entre las múltiples acciones que el CONAP ha llevado a cabo, es preciso mencionar que varios proyectos se han realizado después de establecer alianzas importantes. El apoyo de instituciones y cooperantes internacionales ha sido fundamental para Guatemala. Sí, la cooperación internacional ha sido un brazo importante para nuestra institución debido de que financieramente nuestro país como que todavía no logra financiar todas las actividades de conservación de la diversidad biológica. En sus inicios al CONAP, el gobierno de Estados Unidos fue un donante importante principalmente para el área norte del país, que es la Reserva de Biosfera Maya y para poder implementar una buena parte del trabajo en Guatemala. También el gobierno alemán aportó mucho para trabajar el sur de Petén y conservar toda esa diversidad biológica por medio del proyecto de desarrollo sostenible de Petén en la parte sur. Luego, en los últimos años, el gobierno de los Países Bajos, más conocido como Holanda, ha venido a dar un aporte significativo para conservar el área del nororiente, conocido como la región de conservación Sarstung-Motaku, por medio del proyecto JADE. Y también ha venido a fortalecer y a trabajar en el fortalecimiento institucional de CONAP, un proyecto que nosotros llevamos fuertemente y es más conocido como el proyecto de Holanda. La participación de la sociedad civil es indispensable en cualquier proceso que busque el aprovechamiento de la diversidad biológica. La organización de las comunidades ubicadas en sitios de interés de conservación son importantes para lograr acuerdos que puedan favorecer la distribución equitativa de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad. En los últimos años, muchos guatemaltecos han empezado a valorar aún más el patrimonio natural del país. En ese sentido, se han creado parques regionales municipales en común acuerdo entre comunidades y autoridades municipales. Los propietarios de áreas de interés para preservación también han iniciado acciones para mejorar y conservar la diversidad biológica, creando para ello reservas naturales privadas. Estas se encuentran en la categoría más numerosa de áreas protegidas registradas en el sistema guatemalteco de áreas protegidas. La cultura creada en nuestro país está hecha de esa manera, de que piensan que la responsabilidad es únicamente de las autoridades, en este caso alcaldes, gobierno central. Yo concluiría, de acuerdo a su pregunta, de que no solo los alcaldes ni los gobiernos centrales viven de la naturaleza. Todos vivimos de la naturaleza. Yo diría de que no se puede hacer conservación si la sociedad civil no apoya, porque solo el gobierno no puede. Tiene que haber una conciencia en toda la población de la riqueza que tiene este país, tanto natural como su biodiversidad, como arpeológica. Y solo juntos trabajando hacia el rescate, hacia la protección, se podrá tener éxito. Si no, no. Conservar y administrar la diversidad biológica no es una tarea fácil, pero con el apoyo de las instituciones, autoridades locales y de la población se pueden aprovechar los beneficios sociales, ambientales y económicos que nos brinda. La diversidad biológica y la diversidad cultural le dan a nuestro país una ventaja incalculable que debemos aprovechar, promoviendo acciones que permitan el desarrollo sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. La diversidad biológica brinda una oportunidad para minimizar el impacto de problemas que se viven en todo el mundo, como el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria. Además de proporcionar belleza al paisaje, nos provee de alimentos, medicina, materia prima para miles de productos. Promueve también el turismo, la educación y la investigación. La diversidad biológica es la base que determina el desarrollo de una nación y es por eso que es fundamental la participación de la población para lograr que en Guatemala y en el mundo exista biodiversidad para siempre. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene por ley la responsabilidad de administrar la diversidad biológica de este país. Esa es una misión gigantesca que definitivamente nosotros no podemos cumplir solos y por eso invitamos a la población a que piense y se concientice de la importancia que tiene la biodiversidad para el mismo desarrollo de nuestra población y de nuestra gente. Es por esta razón que la mayor fuerza para la gestión de la biodiversidad radica en cada uno de esos grupos sociales organizados, en cada uno de nosotros que de una u otra manera estamos haciendo uso de esa biodiversidad. ¡Gracias!